¿Qué mujer no se ha puesto verde de envidia al ver este vestido? ¿Y qué hombre no se ha quedado pasmado ante semejante figura? Pipa Middleton levanta pasiones. Ya ha sido nombrada una de las mujeres con más clase del mundo y además es un icono de refinamiento y educación ingleses. En definitiva, todo un ejemplo a seguir para niñas, adolescentes y mujeres. Pero el secreto de la belleza de Pipa no solo ha levantado admiradores, sino que también ha elevado al rango de muy rentables ciertos negocios relacionados con la capacidad de Middleton de convertir en oro todo lo que toca. Ahora se han subido al carro los almacenes de Benhams, que han visto en la hermana de Kate Middleton todo un potencial de estilismo y una oportunidad para aprovechar el tirón. Para ello, los almacenes han querido ofrecer a todas las mujeres la oportunidad de sentirse Pipa por un día y han diseñado la réplica exacta del vestido que cautivó a medio mundo creado por Sarah Barton para Alexander McQueen y que la cuñada del príncipe Guillermo lució en el enlace real. Eso sí, tienen que ver en todo menos en el precio. 200 euros cuesta la imitación frente a los 23.000 de la original. Puede que sea la primera de una larga serie de imitaciones que se comercialicen en su versión para el pueblo llano, porque ya se está hablando de copiar también uno de los vestidos verde esmeralda de la hermanísima, que se vendería por unos 115 euros.